Bueno, tiene que ver con el desafío creativo que deberán realizar a continuación. Y si les parece, para eso recibimos a Nicolás Merlano. Él es gastrónomo profesional y técnico del Crandon Gastronómico. Muchísimas gracias por acompañarnos, Nico. Durante toda esta competencia el Instituto Crandon nos ha acompañado, así que muchísimas gracias. Contanos un poco acerca de esta obra de arte que han realizado. ¿Qué tiene que ver con este desafío creativo? La idea del día de hoy, tal como dijo Anita, es representar un soporte o una estructura para poder apoyar un postre. Nosotros con el equipo Crandon de asesoría, junto a Pablo y junto a Nico, hicimos esta escultura. Claramente no tiene que ser exactamente igual, cada uno tiene que buscar su fuente de inspiración para poder lograr su soporte único. Cuando vi la escultura es una belleza, o sea, bien obra de arte para dejarlo en un pedestal y no tocarlo más. Y bueno, la idea es que utilicen chocolate, puedan utilizar el chocolate plástico, que es un chocolate moldeable, que está hecho con glucosa y chocolate. Les paso ese pequeño tip, organícense en tiempos y bueno, ahora dejamos al jurado que les va a decir todas las especificaciones correspondientes. Muchísimas gracias Nico, disculpame que te interrumpa. Estamos bien, pero ¿por qué estás llorando? Lo amamos, Nico. Creo que todos los patos... Un aplauso para vos. Un genio, Nicolás, un genio. Ahora sí, como bien había dicho Nico, las especificaciones del jurado. Voy a empezar por el mini postre que les vamos a pedir sobre esa estructura. El mini postre, como verán, tiene un baño, tiene un relleno y tiene una base. La base puede ser de lo que ustedes quieran, puede ser de brownie, de bionono, de bizcochuelo, etc. Los rellenos, úsenlos inteligentemente para que no les juegue en contra, que sean firmes, que no sean muy flojos. Y el baño sí o sí tiene que ser de chocolate, ¿sí? La decoración es libre y tiene que ir acompasada con la decoración en general del postre.